hola gente cómo están ustedes espero que estén bien y hoy una vez más estoy aquí para dar otra clase de español del mismo módulo módulo 8 para que conozcas más sobre chile de las páginas 86 hasta la 98 y vamos a ver el presente de subinjuntivo siendo que los verbos irregulares ya habíamos visto sobre los verbos regulares vimos un texto un poema sobre la muerte de pablo neruda sí y hoy vamos a seguir con este contenido siendo que la parte de los verbos irregulares y tenemos aquí las actividades para casa está a paso noventa y un paso noventa y tres aparte espanol y sociedad espanol y sociedad practicando las páginas 94 y 95 desarrollando habilidades páginas 95 y 96 y los complementarios las páginas 97 y 98 entonces ya terminamos este capítulo ya dices para ustedes que íbamos ver en dos aulas que es un capítulo que es relativamente grande porque o conteúdo pretérito o do pretérito no presente subjuntivo ele é relativamente grande pronto deixei aqui já separado tá então aqui só para gente dar uma relembrada aqui ó a conjugação dos verbos aqui de alguns verbos no presente do subjuntivo né que eu fiz até uma comparação entre o o presente do indicativo e o presente do subjuntivo aqui por exemplo do verbo hablar de o hablo aqui o presente do subjuntivo que de o hable tu hablas que tu hablas ou seja eu fiz toda uma comparação comentei comentei tá os verbos irregulares para a gente ver realmente tá existem várias irregularidades tá a gente vai ver primeiro aqui verbos com irregularidade vocálica que é isso os verbos com irregularidade vocálica em presente do indicativo mantém a mesma irregularidade no presente do subjuntivo que significa isso que quando estudiamos o presente do indicativo vimos que haviam verbos irregulares que havia um cambio se um fenômeno chamado de diptongação ou seja muitos verbos ganaram um ditongo verbos que cambia a la e por i e como está allí da de lado por ue de cambia dela e por lá e então todo o que se passou com estes verbos em presente do indicativo vai passar também com o presente do subjuntivo sendo que van a fazer em todas as pessoas aqui vamos a ver alguns exemplos aqui cambia a la e por i e por i e o verbo pensar que eu pense que tu pienses que ele pense que nosotros pensemos que vosotros penseis que ellos pense claro que como en el presente do indicativo a nosotros y vosotros no sufren irregularidade con este verbo pero vamos a ver algunos algunos algunas situaciones que sí vale y aquí por ejemplo el verbo o cambia para ue como el verbo poder yo pueda que tú puedas que él pueda que nosotros podamos que vosotros podáis que ellos puedan verbos vamos que cambia la e por la i como el verbo pedir el verbo meditam también es un ejemplo pedir que no pida que tú pidas que él pida que nosotros pidamos que vosotros pidáis que ellos pidan acá que todos de todas las personas van a sufrir este esta alteración vale entonces aquí no algunos no pero aquí en el verbo pedir si como el verbo medir hay un yeah a quien tenemos un otro ejemplo de verbo s 미�istros que cambia el borde y cambia la e por la y sentir que yo sienta que tú sientas gente acá el verbo sentido es el verbo sentar te acentas que él sienta que nosotros sintamos que vosotros sintáis que ellos sin 1000 mira dramatiz sintáis en la campela por la y Verbos que sufren alteración de la O por E O de la U Como el verbo dormir Que yo duerma, que tú duermas Que él duerma, que nosotros durmamos Que vosotros durmáis Que ellos duerman Verbos que cambian la I por IE Como el verbo querer Quiera, quieras Quiera, queramos, queráis, quiera Verbos que cambian la U por E Jugar, juegue Juegues, juegue Juguemos, juguéis, juegue Entonces, también con esta regla Con los verbos que han sufrido alteraciones En el presente de indicativo Entonces, cuando conjuguemos En el presente de subinjuntivo También van a sufrir esta alteración Está este proceso que se llama diptongación Aquí muchos o cambios vocálicos ¿Vale? Aquí tenemos otros ejemplos De estas alteraciones Entonces, aquí Ejemplos de verbos que cambian la E por IE Tenemos el verbo acertar Calentar, cerrar, empezar Manifestar, negar Recomendar, pensar, sentar Por ejemplo, el verbo cerrar Que yo cierre Que tú cierres Que nosotros cerremos Hay aquí verbos terminados En E, R A, de O por B Acordar, acostarse Aprobar, comprobar Contar Costar Demostrar Encontrar Mostrar Probar Recordar Por ejemplo, el verbo contar Que yo cuente Que tú cuentes Que él cuente Hay aquí verbos terminados En E, R Que cambia la E por IER Como el verbo atender Defender Descender Entender Perder Querer Verbos que cambian la U por W Devolver Doler Llover Morder Mover Poder Resolver Soler Y volver Y hay otros ejemplos también Verbos terminados en IR Que cambia la E por IER A divertir Consentir Divertir Mentir Presentir Preferir Sentir Sugerir E por la I Conseguir Despedir Elegir Impedir Medir Como ya había dicho Reír Repetir Seguir Servir Vestir O por W Dormir Y morir Y verbos con IER Irregular Consonántica Que eso Que los verbos irregulares En la primera persona Del singular Que es su yo Del presente de indicativo Conservan La irregular En todas las personas Del subjuntivo Entonces Que Que quiso decir con eso Que Cuando este verbo Era conjugado En presente de indicativo Que Había un cambio En la primera persona Solamente en el yo Si Cuando este verbo Está conjugado En presente de subjuntivo Va a sufrir Esta misma alteración Alteración Pero En todas las personas O sea El verbo poner Cuando yo decía En el presente de indicativo Yo pongo Tú pones El pone O sea He sufrido Esta alteración Esta irregular Consonántica Solamente en la primera persona Pero Cuando conjugamos Este verbo Poner En el presente De subjuntivo Ahí si Todas las personas Van a seguir Con esta Con esta misma Irregularidad Consonántica Como que yo ponga Que tú pongas Que él ponga Que nosotros pongamos Que vosotros pongáis Que ellos pongan El verbo conocer Yo conozco Ahí también En la primera persona Del singular Yo Pero cuando conjugamos En el presente De subjuntivo Que yo conozca Que tú conozcas Que él conozca Que nosotros conozcamos Que vosotros conozcáis Que ellos conozcan Y el verbo construir Que cambia la i por la y Construye Yo construyo Tú construyes Aquí Que yo construya Que tú construyas Que él construya Que nosotros construyamos Que vosotros construyáis Que ellos construyan Ahí tenemos Algunos ejemplos Por ejemplo Aquel verbo caer Que yo caiga Que tú caigas Que él caiga Que yo diga Que tú digas Hacer Que yo haga Que yo oiga Ponga Salga Tenga Traiga Valga E venga Gente, todo esto Construir Construir A gente Tiene aquí Contribuir Destruir Que yo destruya Que yo disminuya Que yo excluya Incluya O sea Todo esto Todo esto Va a seguir Esta misma conjugación Este mismo modelo De conjugación Tá E Vou deixar Até as sugestões Para vocês visitarem Este sitio Aqui Este site Espanhol Se fala sitio Visite este sitio web Para conocer Más sobre subjuntivo Con esta Con este Con este Con este link Y tenemos aquí Verbos que sufren Modificaciones Ortográficas Si Que solamente Quien tiene cuestión Con el sonido De la C Por la Q Acercar Que yo acerque Que yo ataque Que tú ataques Que yo convoque O sea Por la causa Del mismo sonido Si De con Duda Sar Con la C Alcanzar Alcance Alcances O sea El sonido Es el mismo Pero se cambia La letra De la G Por la GU Apagar Que yo apague Que yo conjugue Consonante Ser Por la consonante Sir Si Vencer Que yo venza Que tú venzas Ejerza O sea Ele escreveu Aqui com Z Que no espanhol Não existem Palavras Com Som Com C E C I Geralmente É escrito Com Z O G O U Allá Que ellos Hallan Verbo Ir Vaya 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 Vayamos Vayáis Vayan Verbo Saber Que yo sepa Que tú sepas Que él sepa Que nosotros sepamos Que vosotros sepáis Que ellos sepan Verbo Hacer Que yo haga Que tú hagas Que él haga Que nosotros hagamos Que nosotros hagáis Que ellos hagan Ahí tenemos también El verbo decir Que yo diga Que tú digas Que él diga Que nosotros digamos Que vosotros digáis Que ellos digan Verbo caber Que yo quepa Mira como es diferente Totalmente diferente Quepa Que tú quepas Que él quepa Que vosotros quepamos Que vosotros quepáis Que ellos quepan Verbo ser Que yo sea Que tú seas Que él sea Que nosotros seamos Que vosotros seáis Que ellos sean Y el verbo ver Que yo vea Que tú veas Que él vea Que nosotros veamos Que vosotros veáis Que ellos vean Ahí aquí Tenemos algunas expresiones Con el presente de subjuntivo O sea Que tú seguramente Vas a ver Con estas expresiones Seguramente va a ser El presente De subjuntivo Es interesante Que A fin de que Quizás Tal vez Aunque Es conveniente Que 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 generalmente Son frases Oraciones Que tienen que ver Con Cuando ustedes Han estudiado Oraciones subordinadas Si Yo sé que se acuerdan Y entonces En el poema De Pablo Pablo Neruda Leíste que aparece Algunos usos Del presente De subjuntivo Lo reconoces Aquí Para recordar Empieza Cuando yo muera Si O cuando yo muera Si Yo quiero que sigas Floreciendo O sea Aquí tú Ustedes pueden Buscar En el poema De Pablo Neruda Que habla sobre La muerte Y completa Aquí Contesta Si Lo que Lo que Está preguntando Y aquí Gente habla un poquito Sobre él No voy a leer Ustedes pueden leer Si Pablo Neruda Que fue Un dos Mayores poetas Chilenos De la literatura Chilena Y latinoamericana Mundial Del siglo XX Pero este No era su nombre De verdad Si Usa un seudónimo Vale Entonces Ustedes Pueden leer Hay otro ejemplo De un otro poema Si Son muy bonitos Los poemas De Pablo Neruda A mi no 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 Suelo leer Poemas Pero me gustan Mucho Los poemas De Pablo Neruda Y tenemos Aquí Español Y sociedad Los juegos Mundiales De los pueblos Indígenas Ya que Estamos hablando De Chile Que también A los Mapuches Entonces Después En otra Videoclase Voy a Contestar Estas actividades Que tienen Que ver Con este Texto Vale Entonces Gente Entonces Acabamos Nuestra clase De hoy No dejen De hacer Estas actividades No dejen De acompañar La agenda Y nuestras Redes Sociales Vale Besito Un abrazo Virtual Y hasta Nuestra Próxima Clase Subtitel Gracias por ver el video.